... ...el Camino de Santiago y la Ruta del Duero... ...van a contar a partir de ahora con una nueva señalización turística... ...así lo ha anunciado Alicia García, consejera de Cultura y Turismo... ...en la Feria Internacional de Turismo de Interior... ...una actuación que potenciará la señalización... ...de dos de las principales referencias turísticas internacionales... ...de Castilla y León y que responde a varios objetivos. ...impulsar la calidad de la información de nuestra oferta turística... ...otro objetivo era la mejora de los sistemas de información... ...de productos con proyección internacional... ...como son el Camino de Santiago y la Ruta del Duero... ...para reforzar también su competitividad. ...en tercer lugar la homogeneización... ...de la señalización en carretera de las rutas turísticas... ...dando a su vez también respuesta al Plan Estratégico de Turismo... ...2014-2018 aprobado este mes de septiembre. También la accesibilidad a la información del turista... ...a través de la señalética implantada... ...y la promoción a su vez, porque también a través de las señales... ...hacemos promoción de los bienes de interés cultural. En total se han colocado 189 señales que afectan a 70 municipios... ...y que van a promocionar 177 bienes de interés cultural.